Es palabra del Señor En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla Viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón Esto significa lo sembrado al borde del camino Lo sembrado en terreno pedregoso Significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría Pero no tiene raíces, es inconstante Y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra sucumbe Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra Pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas La ahogan y se queda estéril Lo sembrado en tierra buena Significa el que escucha la palabra y la entiende Ese dará fruto Y producirá ciento o sesenta o treinta por uno Palabra de Dios La ahogan y se queda estéril Gracias por ver el video.